El amante Aquel que siempre fue juzgado Acusado Pero nos hemos preguntado alguna vez Si realmente es el culpable O tal vez Simplemente es víctima de aquellas personas que deciden buscarlo Ama Sufre Entrega todo lo que tiene Pero nunca será a quien elija en el final del juego Y vivirá eternamente con el miedo A ser descubierto ¿Hola?